¡Gracias! Les habla el reverendo Padre César Peralta de las Parroquias, San Antonio de Padua y San Isidro Labrador de Montemplar, de esta Vicaría Santo Cristo de los Milagros. Estamos viviendo el tiempo de Páscoa, tiempo de alegría, de gozo, de regocijo. ¿Y por qué razón debemos alegrar a nosotros? Porque Cristo ha librado una victoria trascendental para todos nosotros. Y es la victoria del pecado y sobre la muerte. Por medio de su pasión, muerte y resurrección, nosotros hoy somos dichosos, bienaventurados. Porque también nos beneficiamos de esa victoria de Cristo. Ese es el motivo de nuestra alegría, de nuestra esperanza en este tiempo. Debemos de dar a un lado la tristeza, los miedos, la desesperanza, lo desánimo. Todas esas situaciones que quitan la alegría del cristiano. Este es un tiempo para levantar nuestra voz y entornar ese cántico de victoria, ese pegón, donde se anuncia que Cristo ha resucitado. Que el Señor nos ayude a poder nosotros albergar a otros corazones esa alegría, esa esperanza, para que nada ni nadie nos quite la paz. Y así podamos nosotros un día cantar la victoria junto con Cristo. Dios, Dios le bendiga a todos. ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección! ¡Feliz Pascua de Resurrección!